Bueno, yo voy a dedicar muy poquito tiempo porque no quiero quitar protagonismo a las pymes, que es un poco la idea del taller de hoy. Voy a lanzar simplemente dos ideas un poco para orientar el taller y voy a poner en su sitio algunos ejemplos para ver esa colaboración entre empresas grandes, ayuntamientos, pymes, cómo se pueden llevar a la práctica. En primer lugar son las dos ideas. La primera idea es eso, dentro de una Smart City, vemos que hemos visto durante la mañana de hoy que se pueden hacer muchas líneas de actuación, pero yo creo que son muy interesantes las líneas de actuación relacionadas con la eficiencia energética. Porque al final, como pongo aquí, la eficiencia energética te da unos ahorros, en mantenimiento, en electricidad, que te permite a su vez retroalimentar otras acciones que se puedan hacer dentro de una estrategia Smart City de una ciudad. Con lo cual yo creo que el enfoque de hacer acciones dentro de una Smart City de eficiencia energética, que es el taller de hoy, que nos ocupa aquí, pues yo creo que es muy interesante. En línea con esto, dar dos datos. Como eficiencia energética estamos viendo una revolución tecnológica en muchos sectores, en el caso de Alunbrao, es especialmente notorio. Estamos hablando de que hay una revolución en los últimos años y viene de la mano de dos tecnologías, del LED y de los sistemas de control. Según ven aquí en la gráfica, según nuestras previsiones, en el año 2008, Philips vendía en LED, en tecnología LED, un 7%, mientras que el resto era tecnología tradicional, pues fluorescencia, descarga, etc. Las previsiones que para el año 2020 se dé la vuelta a la tortilla, y un 75% de lo que vendamos sea LED y solo un 25% sea en tecnologías tradicionales. Aunque según estamos viendo la evolución, el porcentaje de LED será incluso mayor. Con los sistemas de control lo mismo. También hay una revolución tecnológica y si ven, pues en el año 2010, menos de un 20% de los puntos de luz de una ciudad se le metió algún tipo de inteligencia y para el año 2020, pues espera que el 80% de los puntos de luz que se instalen nuevos ya tengan algún sistema de control inteligente, control punto a punto, encuadro, etc. Con lo cual vemos que hay mucho potencial dentro de la eficiencia energética. La segunda idea sería, pues esto es el tema de las pymes. Al final, grandes empresas como nosotros, pues dedicamos mucho de nuestras ventas a I+.D. Tenemos unas economías de escala que nos permiten llevar al mercado tecnologías muy novedosas, pero claro, al final las empresas locales, las pymes, son las que al final tienen conocimiento de la zona y las que tienen que aprovechar toda esa infraestructura que podemos montar en una gran multinacional para generar negocio local y para aprovechar esa tecnología y llevarlo a la práctica. Entonces, ahora quería poner unos ejemplos de cómo esa colaboración entre grandes empresas y ayuntamientos puede luego generar que las pymes generen negocio o que aparezcan nuevas pymes al calor de estas tecnologías. No sé si conocen la aplicación Hue de Philips, el segundo año pasado, un producto de Philips que son bombillas LED, simplemente en vuestra casa, pues debéis quitar la bombilla tradicional, incandescente, bajo consumo, se mete una bombillita LED. Esa bombilla LED tiene conexión inalámbrica y simplemente descargando una aplicación en el móvil, una aplicación gratuita, ya puedes controlar las luces de tu casa, pues cambiar el color, se ve aquí la foto, cambiar el color que tú quieras, cambiar la intensidad de la luz, etc. Pues bueno, esto es una aplicación que lanzamos, una aplicación muy básica que simplemente pues podías crear distintos ambientes, una luz más cálida, más fría, si querías activar. Pues con esta infraestructura, en una casa lo que han aparecido, y cada vez van apareciendo más, pequeñas empresas van generando aplicaciones para poder aprovechar este producto. Entonces, si te metes en el portal para comprar aplicaciones, hay una que por ejemplo con la música, tú le pones un tipo de música y las luces van moviéndose al ritmo de la música, con lo cual montas una discoteca prácticamente en tu casa con eso. Ahora con el mundial, pues se han creado aplicaciones que tú dices el país que quieres y cambian las luces con la bandera de tu país y tal. O sea, la filosofía se lo se ha creado, Philly se ha llevado un producto al mercado, pero luego han ido apareciendo empresas que han ido creando o generando aplicaciones para aprovechar esta tecnología. Pues este concepto que he explicado, en una casa, pues imaginen llevarlo a una gran ciudad, llevar todo esto del cambio de color a una ciudad, pues esto se ha hecho. Esto se ha hecho en Valladolid. Lo ha explicado mi compañero Joaquín en el anterior taller. En Valladolid se ha hecho una ruta de la luz que amamos, en la he tenido varios monumentos de la ciudad, si no hay algunos ejemplos, el ayuntamiento, el palacio de caballería, la plaza del milenio, un pasaje, y se han iluminado con LED. Se han iluminado con distintas tecnologías LED, con cambios de color, y se ha creado una ruta para fomentar el turismo. Como ven, según datos del ayuntamiento, pues se ha conseguido aumentar la pernocta en un 20%, por ejemplo, con la implementación de esta tecnología. Y una vez que se ha creado esto, se ha creado una iluminación con LED, con posibilidad de ser controlado, pues a raíz de eso han salido distintas aplicaciones. Una empresa local de Valladolid ha creado esta aplicación para los turistas o los ciudadanos que van con su iPad y tienen distintas funcionalidades. Por ejemplo, pueden ver, pues ellos les dicen dónde están localizados en Valladolid, y les marcan un poco la ruta por dónde seguir, qué monumentos ver, etc. Pueden haber aplicaciones de realidad aumentada. Tú vas con tu iPad, enfocas al monumento en cuestión, dónde estás en ese momento y te da información sobre él, etc. Existe también la posibilidad de cambiar la luz. Los turistas, pagando algo de dinero, creo que es algo simbólico, un euro, pueden elegir en ciertos momentos cambiar la luz dentro de unos patrones que ha marcado el ayuntamiento. No puedes poner la luz que tú quieras, pero deja en algunos momentos cambiarla. Y esto también genera ingresos recurrentes al ayuntamiento. Es un ejemplo más de cómo, dotando de una infraestructura tecnológica en la ciudad, pueden aparecer empresas locales que generen aplicaciones para generar negocio en la ciudad. Lo mismo con la lumbra público. La lumbra ornamental, pues la lumbra público, igual, estamos ahora a un punto de la tecnología que acabamos de lanzar en Philips. La luminaria Philips, ya vamos a una luminaria que tú coges una farola, Philips la colocas en su poste y ya directamente en la pantalla del ordenador te va a decir dónde está esta farola, qué potencia tiene, o sea, directamente se autoposiciona y tú directamente puedes, con una aplicación desde un ordenador o desde un móvil o lo que sea, controlar ya esa farola, encenderla, apagarla, regularla, etc. Toda esa información que se va a generar, todos esos datos, porque al final las farolas están directamente conectadas a la red de telefonía móvil de la ciudad, con lo cual no hay que hacer una red nueva, no hay que hacer nada. Directamente tienes la farola ya conectada. Eso va a generar negocio también. Pueden aparecer desarrolladores de aplicaciones, integradores, que integren el alumbrado con semáforos, con parking, pues yo qué sé, si estás buscando parking, pues donde hay zonas donde hay parking libre, pues que aumente el nivel de iluminación para que la gente pueda encontrarlo con más facilidad, pues mil aplicaciones se pueden generar. Y con toda esa información también que van a transmitir las farolas, pues también hay empresas que están apareciendo que pueden gestionar toda esa información para ver un poco los patrones de uso de la ciudad, para ver en función de la hora de la noche, si hay más tráfico o menos tráfico, bueno, al final se puede generar toda una economía a partir de un desarrollo tecnológico. Y luego la eficiencia energética. El taller que nos ocupa la eficiencia energética, bueno, en todo lo que explica antes está involucrado la eficiencia energética, al final todas las aplicaciones llevan un componente de ahorro energético, pero en lo que es sencillo el ahorro energético, pues pueden aparecer muchas pymes alrededor, como instaladoras, auditoras energéticas, tenemos un caso en la mesa que se dedica a este negocio, empresas de media verificación de ahorros, empresas de servicios energéticos, el tema de los servicios energéticos es algo que está muy en juego últimamente, al final es una empresa que llega por ejemplo a un cliente privado, a una oficina y dice, oye, no pongas ninguno, yo pongo el dinero, yo te cambio tu instalación de alumbrado, te cambio la climatización, tú no te gastas nada y yo voy recuperando esa inversión que yo te he hecho por los ahorros, los ahorros que vas consiguiendo año a año, parte de los que das tú y parte de lo que doy yo. Pues este negocio, está claro que si es para cambiar el alumbrado de una ciudad entera, tendrá que entrar una empresa potente, porque la inversión es muy grande, pero si es cambiar una caldera, una comunidad de vecinos, y meter una caldera de biomasa, pueden entrar pymes que se dediquen a este negocio. Por lo tanto dentro de la oficina de energía también hay mucho campo para que pymes puedan hacer actuaciones. Quería poner dos ejemplos solo y con esto ya termino. Esto es nuestras oficinas en Madrid, las oficinas de cilio, nosotros quisimos probar en nuestras carnes el modelo S, que os acabo de comentar, el modelo de empresas de servicios energéticos, cambiamos toda la iluminación de nuestras oficinas a LED, pero no lo hicimos nosotros, sino que contratamos a una empresa pequeña, una pyme, que vino, nos cambió la iluminación, eso sí, bueno, utilizó la iluminación no la compró a nosotros, o sea, decimos, bien, puso la instalación Philips, y nosotros vamos pagando a esa empresa con los ahorros que se van consiguiendo año a año. O sea, en nuestras propias carnes quisimos probar este modelo de... Pues digo, la empresa que hizo esto fue una pyme, la que se ha metido en este negocio. Y el caso de la ciudad de Ávila, aquí ya no puede entrar una pyme, está claro, porque eran cambiados 13.000 puntos de luz, la inversión era bastante grande, el proyecto salió para 12 años, se ha cambiado todo el alumbrado de la ciudad de Ávila, la mitad a tecnología LED, la otra mitad a otras tecnologías, pero por ejemplo, la empresa adjudicataria, que ha sido Eulen, ha contratado a mano de obra local y a empresas locales de Ávila para hacer toda la parte de instalación, para llevar luego el mantenimiento. Aquí en la zona tenemos ejemplos también, tenemos la SBA Joyosa, que está ahora en marcha, que está la hecha una empresa SICE, y lo mismo, la empresa SICE ha contratado a empresas locales, a pymes locales, para toda la labor de auditoría, para la labor de estudio de cuadros, etc. Con lo cual, en toda esta negociación energética se puede también generar mucho negocio para empresas locales. Y estas son las ideas que quería comentar, con esto termino y ya doy paso a los compañeros. Muchas gracias. Pues tiene la palabra ahora Daniel Suárez. Vale, ¿cuál me sitúo ahí para poder pasar a la diapositiva? ¿Tal vez que sea más cómodo? Gracias. Muy bien. Tenemos proyectos principalmente en Reino Unido, alguno en otros países, y posiblemente, si todo va bien, alguno en España. Todos conocéis esta foto, la tomó la Estación Internacional Espacial hace un par de años, y es la que se ubica desde el aire. Creo que es muy representativo de toda la energía que consume un país como España. Pero en el fondo solo es la punta del iceberg. Porque, claro, para llegar a que hay que sacar, por ejemplo, uranio de una mina, hay que ir a alimentar una mina, perdón, alimentar una central nuclear, y luego hay un circuito eléctrico que tiene la lucha a esta casa. Con lo cual, todo lo que vemos aquí es una pequeña parte. Esto es una noticia que salió en Inglaterra hace unas semanas, que era como los japoneses advertían al Reino Unido tener cuidado, tener cuidado con las centrales nucleares, ¿no? Las nuestras son las más seguras y hemos tenido un desastre terrible. Claro, y si ahora multiplicas eso, está la luz, está la calefacción, está el transporte, está la alimentación, todo eso multiplica exponencialmente. Hago esta pequeña introducción para mostrar desde dónde nace la idea de cómo afundamos nuestros productos de arquitectura y los productos que hemos desarrollado para el mundo de la construcción. Bueno, ahí pone, el parámetro sería bastante parecido en España, si todo el mundo viviese como en Reino Unido necesitaríamos tres planetas Tierra. Lógicamente no hay tres planetas Tierra, por lo cual no es posible. ¿Vale? Entonces, creemos que es ahí cuando analizas bien el problema, cuando vas realmente hasta el fondo de la cuestión, cuando puedes empezar a hacer propuestas valiosas en el tiempo. Este ejemplo que os pongo aquí es un desarrollo urbano que hizo mi oficina. Entonces empieza aquí, ¿no? ¿Cómo se empieza a diseñar? ¿Cómo empieza realmente una Smart City? La Smart City empieza desde el principio, pensando, vale, ¿dónde está el sol? ¿Cómo viene? ¿Cómo aprovechamos el sol? Este proyecto que os estoy mostrando, bueno, ahí estamos luego cómo funciona. Todos los materiales que se usaron para construirlo venían a 50 kilómetros a la redonda. Y claro, si haces unas luminarias muy eficientes, pero luego traes el palo que sujeta la bombilla de Singapur, bueno, a veces no hay más remedio, pero si lo puedes hacer que venga del barrio de al lado, todo el gasto energético aparejado se reduce muchísimo. Como vemos bastante más de tiempo, paso de alguna forma un poco todo lo que son posibilidades que creo que son importantes que las empresas vayamos sacando y utilizando desde el punto de vista de que el ciudadano tiene que ser lo importante quien utilice las cosas y desde ahí, de alguna forma, tenemos que las empresas de tecnología ser capaces de hacer fácil a que se utilice cada vez más lo que es, sin casi sin darnos cuenta, utilizar esa información que nos están apartando, aportando lo que son cada uno de los aparatos que manejamos, los teléfonos, los móviles, las tabletas y todas estas cosas nuevas que van apareciendo. Lo que buscamos es pensar en qué cosas pueden llegar a ser interesantes para quien, de alguna forma, un poco, quise ser capaces de dárselo en movilidad. El gerente o los socios inversores de un proyecto de este tipo, lo que les interesa es saber si la gente está saltando o no está saltando por la estilolina, cuántas habían previsto que saltase y cuántos realmente están saltando. Pues esa es una información que les llegará directamente a los socios inversores. De alguna forma, un poco, al usuario, pues se genera una especie de comunidad, de amigos, donde él podrá saber si están o no están en el parque y podrán, de alguna forma, interactuar sobre la gente que está en el parque. Además, le estará diciendo qué cantidad de actividades ha hecho y qué nivel de alguna forma un poco ha conseguido por velocidad, por algunas limitaciones que se les puedan poner o algunos retos que se les puedan hacer. Entonces, se genera un poco la competición entre ellos. Pues yo, si queréis de alguna forma un poco, como después van a ver algunas preguntas que puedan hacer, dejo ya un poco el paso a que continúe y si tenemos tiempo al final os pongo un vídeo que subiendo el tono a lo mejor puede ser un tema interesante para terminar el tema. Muchísimas gracias Joaquín, le pasamos la palabra a don Amostín Férez. Muchas gracias, buenos días, o tardes, ya casi. buenos días, o tardes, como decía hace un momento, quiero en primer lugar agradecer a la EOI, a la EOI, a la organización por contribuir a que mi empresa esté hoy aquí en este segundo congreso en capital para nosotros es un tema de la EOI. Bueno, yo les voy a hablar hoy de Vita, que es a lo que mi empresa se dedica y luego les avanzaré un poquito más, pero creo que es una de las tres principales patas que tiene, uno de los tres principales apoyos que tiene hoy en día el paradigma de la ciudad de Vita. Primero, me van a permitir que les cuente un poquito de dónde viene nuestra empresa, como decía la canción Quienes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Nuestra empresa CO2Lab proviene del ámbito universitario. La mayor parte de los socios de la empresa son profesores de la Universidad de la Grande del Che y tenemos una amplia trayectoria de más de 15 años en el análisis de datos. Unos cuantos venimos del departamento de estudios económicos y financieros. Otros provienen del centro de investigación operativa del departamento de estadística de la misma universidad. Unos dicen que dos de 23, otros de 1928. Bueno, como pongo ahí que más. Y decidimos, animados por nuestra propia universidad a constituirnos como empresa desde julio del año pasado. Aprovechando un poquito este auge del Big Data, este otro paradigma que igual que en la ciudad inteligente, el paradigma de Big Data que ya los compañeros de Godafone nos han hablado un poquito. También agradezco lo que han dicho de Internet de las Cosas de la Provertis porque creo que es la segunda pata de esas tres que decidan. Bueno, nosotros nos constituimos en 2013 con esa intención de aprovechar el análisis masivo de datos que es a lo que nos dedicamos tanto en la PIME como en la ayuda a resolver muchos problemas en una ciudad inteligente. Está claro que, como dice ahí la transparencia, hoy en día no es un montaje, hoy en día el problema son los datos, los excesivos datos. Antes, los datos venía el problema al revés porque no tenía el coste del dato era bastante gravoso para cualquier empresa. Hoy las empresas tienen una barbaridad de datos, incluso hay algunos que se piensan que ni tienen, que no saben que las empresas tienen. Pero claro, esos excesivos datos como dice ahí, tomar información de Internet es como ver una fuente de apagado de incendios, es imposible de ver ahí. Pues igual, tomar datos de Internet sucede lo mismo. El exceso de información dificulta hoy en día enormemente la toma de decisiones. Al final, les pondré un breve ejemplo de por qué es eso. Bueno, nosotros normalmente comentamos una cosita cuando hablamos de nuestra empresa que es lo mismo que le pasó a Miguel Ángel cuando escuché a David. La gente le decía qué maravilla, qué prodigio, qué belleza, qué pasada. Y el ángel muy humildemente llegó a decir que la gente estaba ahí dentro de lo que debía de pacto. Yo lo único que hice fue quitar lo que sobraba. Bueno, pues nosotros hacemos lo mismo con los datos. Quitamos el exceso de información y dejamos conocimiento. La verdad que encierran los datos. Bueno, me van a permitir que les ponga un pequeño vídeo que no lo conocen. Es un vídeo que hicieron el MIT hace un tiempo basado en la ciudad, una ciudad futura inteligente en la isla de Singapur. donde la gente podría ser estar más informada. Ahí podemos ver riesgo de incendios, podemos ver cómo la gente consume electricidad y genera mayor temperatura en la ciudad. Se puede ver en tiempo real. Cómo acuden a determinados eventos. La Fórmula 1 en Singapur y cómo la gente responde con Twitter o SMS. Cómo se desplazan los taxis, como pueden ver ahí en las zonas cuando de repente hay nubes que producen lluvia. Si focalizamos los taxis en una determinada zona podemos hacer la ciudad más inteligente, más accesible, más cómoda para el ciudadano. Cómo se mueve el tráfico. Como pueden ver el radio son tiempo y el mapa se mueve en función de esa longitud de tiempo. Cómo llegan y salen vuelos o barcos de mercancías a la isla de Singapur. Cómo se mueven contenedores de entrada y contenedores de salida a uno de los puertos más grandes del mundo, el más grande en Asia dicen algunos. Bueno, esto al fin y al cabo qué es y es de lo que yo les vengo a hablar aquí hoy. datos. Son muchos datos como hablaban los compañeros de Vodafone son datos que llevan pero deben de llegar para quedarse, para ser analizados, para extraer conocimientos de ellos. Tenemos tantísimos datos que si podemos utilizarlos como fuente para crear una ciudad más inteligente eso será una realidad. mi empresa sabe de sensores lo mismo que casi todos los que estamos aquí pero sé que un sensor sirve para lo que sirve el sensor de temperatura de mi coche el termómetro que le pongo a mi chiquillo cuando tiene fiebre pero lo que más allá de eso sabemos es que un sensor conectado a algún sitio que tiene la importancia de la internet de las cosas es un uno o un cero un uno o un cero que ha almacenado en algún lugar de alguna manera coherente puede acabar siendo conocimiento para una empresa o para una ciudad inteligente. Entonces esa es la solución ese chorro de datos recopilar información para después integrar todos esos unos y esos ceros de sensores de internet de las cosas almacenarlo y después explotarlo con técnicas de análisis masivo de datos de edad a mí ¿vale? Y eso da pie a un conocimiento para la toma de decisiones un mejor conocimiento bueno ahí queda el negro el acrónimo forzado de nuestra empresa bueno basándonos en el vídeo que hemos visto estaría fenomenal poder disponer de una ciudad integrada de una manera inteligente con internet de las cosas hasta el punto de que llegando a prever de algún modo una posible lluvia focalizar la llegada de tarsis a ese sitio porque son más demandados está claro todos sabemos aquí que cuando cuando caen cuatro horas todos sacamos el coche pero rápido pero rápido se colapsa se colapsa la ciudad enseguida bueno pues sí si con un análisis predictivo de datos con unos sensores que me recogen todo eso yo puedo focalizar una flota de tarsis a esas zonas gana la experiencia de usuario es decir el mejor modo de vida del ciudadano de manera enorme pero de manera enorme este ejemplo de los taxis los propios taxistas lo conocen tienen muy claro las llegadas a aeropuerto y estación de trenes de principales vuelos y principales trenes a cabo del día y están ya situados en la cola para su llegada si esto mismo lo hacemos con un montón de cosas por ejemplo para el parking si yo sé disponer para mi ciudad de una predicción del uso de parking yo puedo establecer cuál es el parking más cómodo para un turista o un ciudadano de una ciudad ¿vale? eso lo hemos visto en Alicante cuando entramos nos encontramos un poste inteligente que nos informa del número de plazas de aparcamiento que nos queda libre si yo solo puedo ver en mi casa bueno un montón si yo tengo una posibilidad una probabilidad con predicción basado en un análisis masivo de datos en la que yo soy capaz de ver esa probabilidad de ocupación de un parking decido antes de salir de casa no cuando ya llegue a la entrada de la ciudad sino que decido antes de salir de casa incluso un turista que es lo que nos trae de aquí un turista puede decir qué parking a qué hora visita un museo encadenado con eso a qué hora coge el trencito este que nos da la vuelta a toda la zona turística de una ciudad a qué hora puedo llegar a coger un transporte público a qué hora puedo llegar a comer a los sitios que están más o menos ocupados todo eso es información para un mejor conocimiento bueno entonces en definitiva lo que tenemos es que un exceso de información dificulta enormemente la toma de decisiones es un problema que tiene una solución con Big Data y con la minería de datos y mejores decisiones hacen una mejora en la competitividad de mi ciudad basado en los tres pilares que decía y ahora comento el tercero uno internet de las cosas sensores que estén encadenados a un proceso ¿vale? electrónico que me dé información que me dé unos y ceros para ser analizados Big Data la herramienta que analiza y Open Data que sería el tercero ¿vale? disponibilidad de datos que se tienen abiertos en muchos sitios y que las administraciones últimamente cada vez van soltando y abriendo más ¿vale? que harían esas tres patas de apoyo para una ciudad inteligente bueno yo les voy a poner un breve un breve ejemplo de qué es lo que hacemos en mi empresa la actividad que hacemos con un conjunto de datos aquí tenemos un ejemplo como decía apoyado en Big Data y minería de datos análisis masivo de datos a fin y a cabo en la que sacamos a la luna ¿verdad? que encerran los datos aquí tenemos como pueden ver una, dos, tres, cuatro y cinco cinco variables esos datos que han sido recogidos almacenados reprocesados ¿vale? y están muy buenos en cuadraditos cuando son muy poquitos como tienen aquí pues es fácil llegar a ver algún patrón alguna tendencia algo esa luz que queremos sacar tenemos por un lado zona donde turistas que vienen a mi ciudad zona zona de origen donde donde ven diferentes paquetes turísticos paquete uno paquete dos paquete tres ¿vale? y en la temporada que entra en la web para ver esos tres paquetes turísticos así que uno de los paquetes tiene V que es si se visita o no con uno o cero como si se visita ese paquete en la página web cero si no se visita y luego el segundo valor C se compra o no se compra ese paquete uno si es comprado ese paquete cero si no es comprado así a simple vista con poquitos datos cuando están ya muy cuadraditos y perfectos ahí una simple vista puede llegar y ver esto de aquí que el paquete tres jamás se compra ¿vale? pues algo tengo que hacer y hoy empiezo a ver luz que se encierra en todos estos datos empiezo a ver a tener conocimiento a tener información relevante el paquete tres no funciona ni en verano ni en invierno ni en el norte ni en el sur ni en el este ni en el oeste no funciona si se visita pero nunca se compra por los motivos que sean no se compra segunda visita que se puede ver que en el norte ¿vale? gente que quiere visitar mi ciudad en el norte solo accede en invierno bueno pues ya sé que en verano no me visitan no tienen intención de visitarme pues tengo que ofrecer paquetes alternativos para hacer que la gente del norte empiece a visitarme campañas de marketing de lo que sea para hacer que que vengan que vengan a mi ciudad siguiente cosa que se puede llegar a ver ¿vale? y es que en el este y en verano sí y solo sí se compra el paquete 2 y el paquete 2 solamente es comprado por este y en verano bueno al fin y al cabo ahora mismo lo que acabamos de hacer es quitar lo que sobraba como dijo Miguel he quitado la piedra que sobraba y he dejado a David conocimiento establecido patrón bueno esto es muy sencillito si uno se entretiene apenas 3 minutos viendo unas líneas nada más pero cuando uno tiene un chorro enorme de datos y un chorro enorme de datos me refiero a muchos kilas de datos es imposible es imposible llegar a hacer esto ¿vale? varios se necesitan herramientas como la que disponemos en mi empresa para poder hacer un análisis de este tipo ¿vale? y establecer determinados problemas bueno ya 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 termino termino con con esto agradeciendo de nuevo la la presencia de mi empresa aquí dispuesta a resolver o aclarar cuantas preguntas consideren oportunidades muchas gracias damos paso a don Guillermo Sánchez buenas tardes soy Guillermo Sánchez vengo de Necon Plus somos una empresa que aplicamos a los medios de pago y ahí hemos enfocado un poco nuestra presentación en como los medios de pago y las ciudades inteligentes las de marxitis pueden convivir y deben evolucionar todos estamos de acuerdo en que la tecnología nos significa la vida he puesto dos rápidos ejemplos ahí del mapa que antes utilizábamos cuando teníamos que viajar o el GPS con el que he conseguido llegar aquí porque no sabía donde estaba o el teléfono que teníamos antes al WhatsApp que todos habíamos utilizado incluso ahora durante la conferencia esta tecnología nos simplifica y al mismo tiempo nos hace muy dependientes y lo que nosotros al final exigimos a las ciudades y a todos los productos que consumimos en general es esto sencillez que sea muy fácil y que podamos utilizarlo y es una tendencia que debe tenerse muy en cuenta antes de diseñar una Smart City o cualquier otro volviendo un poco a nuestro tema que son los medios de pago hemos preparado aquí un pequeño listado qué son los productos o servicios que actualmente las ciudades cobran a sus clientes los clientes o ciudadanos y qué condiciones tienen que tener estos pagos para que sean una experiencia positiva y buena para estos usuarios y esas condiciones son que sean rápidos sencillos y seguros esto viene un poco del e-commerce porque quizá en el sector retail y en las tiendas no hace tanta falta es decir una persona va a una tienda compra coge dos o tres camisetas y cuando está en la compra nunca decide bueno no voy a pagar he decidido que no voy a hacer el pago en cambio en el e-commerce pasa constantemente con el carrito de la compra y de repente pues no vas a pagar ahí se ha potenciado mucho que el pago sea muy rápido que incluso no exista como es el caso de Amazon que evidentemente haces un clic y ya has pagado y no tienes en tu casa y no estás enterado que sea muy sencillo que todo el mundo pueda pagar que no sea tan complicado como para que alguien diga bueno es que no es que no quiera pero es que no puedes pagar y por supuesto que sea seguro como cualquier medio de pago porque un medio de pago si no es seguro no es considerado ni medio de pago volviendo a la lista de oportunidades que tiene la ciudad pues bueno lo que han hablado antes también aparcamientos en zonas reguladas la zona azul zona verde ¿cómo se paga a día de hoy eso? por ejemplo para mí es una experiencia yo como consumidor para mí es una experiencia muy negativa cada vez que tengo que aparcar una zona azul no suelo llevar monedas busca la maquinita que tiene que dar el ticket vete a ponerla al coche tardas un buen rato ya hay ciudades que están moviendo aplicaciones con las cuales con tu matrícula puedes pagar directamente desde el móvil es un primer paso porque utilizan aplicaciones propietarias a lo que nos dedicamos casi todos nosotros pero que no tienen quizás un estándar abierto lo que permita la competencia con el transporte público pues haría algo similar estás al autobús y tienes que llevar algo en un bus o la monedita para pagar de nuevo el transporte público estás a municipales pues parecido pero tienes domicilio en un banco o tienes que ir al banco a pagarlo es decir, que los medios de pago lo mismo tienen las ciudades en general generan una experiencia al usuario bastante negativa bastante negativa y costosa aparte de que como planteaba bajo la pregunta no existe un pago real por uso una persona que tiene un coche el mismo coche que yo si usa 100 veces el coche en la ciudad y por lo tanto genera 100 veces más tráfico contaminación y desgaste de carreteras o lo que sea paga los mismos impuestos que pagamos nosotros que paga una persona que a lo mejor no no usa el coche simplemente porque no tiene forma de medir cuánto se usa ese coche o cómo realmente usa los servicios que le proporciona la coche en cambio sí que lo consigue hacer en aparcamientos y demás donde le es fácil medir cuándo se usa el aparcamiento o cuándo se usa en recarga de coches eléctricos pues bueno sería un poco el futuro cuando queramos recargar nuestro coche eléctrico que parece que todos vamos a tener querremos en la ciudad hacerlo y queremos estar en la ciudad dejar el coche aparcado y cuando vuelva pues que tenga ya que tenga ya combustible para que voy a molestarme yo a algún centro de donde pongan donde lo carguen si no puedo cargar en la propia ciudad y de hecho si la ciudad puede hacer un poco de negocio ¿por qué no? en la ciudad somos todos si se va a distancia deportiva pues bueno otro ejemplo se puede hacer por internet o te toca ir a es decir en general los medios de pago en las ciudades al día de hoy son bastante bastante aquí es un poco la propuesta que hacemos desde Complus y desde nuestra experiencia donde creemos que debería ir el sector de los medios de pago en las ciudades inteligentes y sobre todo donde nos gustaría que fuera como consumidores ¿no? a ver como vosotros donde nos gustaría que fuera nos agrupa primero un poquito los medios de pago así más más típicos a la vez de cualquier pago pues el efectivo las tarjetas Paypal incluso no me he metido el lujo de poner Bitcoin que está muy de moda ¿no? y parece que la tendencia es que ahora todo se va a meter en el móvil y se va a pagar todo en el móvil parece como digo parece porque en los medios de pago la regulación muchas veces tampoco te lo permite hacer todo pero bueno parece que esa es la tendencia que es el móvil pero incluso planteamos el interrogante este como diciendo bueno si no hace falta el móvil ¿para qué voy a utilizar el móvil? pensamos que una ciudad inteligente tiene que ser suficientemente inteligente con los sensores con los análisis y con todos los demás puntos que han ido presentando durante la mañana como para saber que si aparco mi coche que pertenece a mí pues lo sabe en la ciudad aparco mi coche en zona azul sabe que he estado dos horas pues directamente hace un cobro de esas dos horas ¿para qué tengo que identificarme yo con un móvil? o ir a una máquina a poner mi móvil y que me vea si sabe que he sido yo que he estado dos horas además a mí no quiero pagar porque si no me va a poner una multa o sea que y con eso en muchos otros casos el de la recarga eléctrica tampoco haría falta que hubiera un móvil ningún dispositivo como mi coche sabe que es mi coche me carga la electricidad y luego me hace un cobro luego ya veremos cómo salía ese cobro es un poco a lo que nos dedicamos nosotros ese cobro o ese pago dependiendo del punto de vista otros puntos sí que haría falta el autobús cuando subes pues sí haría falta identificarte de alguna forma ahora usamos el móvil por dentro de unos meses empezamos a usar las gafas o un chip que nos implante ya veremos donde acabamos con todo esto empresas que utilizan esto ya existen es decir empresas que se han enfocado en que los pagos sean sencillos y que sea una experiencia muy positiva para el usuario y sea muy fácil existe la tecnología existe nosotros incluso desarrollamos este tipo de tecnología empresas como Amazon que no tienen nada que ver con nosotros lo tienen tú le das tu tarjeta la primera vez y no tienes que darse nunca más simplemente pagas y las ciudades yo creo y espero que vayan también hacia uno de los meses que al final conecten nuestros datos financieros con sus bases de datos de información que tienen para identificarnos DNIs nuestra aplicación en el móvil nuestra matrícula de coche y demás y directamente estos pagos y estos cobros se hagan de forma casi transparente por supuesto suele tener que saber qué le cobran y cuándo le cobran incluso decidí cuándo quiere pagar pero casi transparente es para el usuario he sido rapidísimo como se prometía cualquier cosa con mis compañeros gracias el tercer taller simultáneo con los otros dos sobre sostenibilidad e innovación social y en el sentido que ha anunciado Pablo Sánchez Chillón vamos a darle la palabra en primer lugar a don Antonio Sánchez de Iambiente que nos introducirá el taller y posteriormente como tenemos aquí a mi izquierda tanto Miguel Peiró como Andrés de España como Pedro Álvarez que luego os haré una presentación de cada uno breve desarrollarán los contenidos técnicos del taller Antonio Sánchez cuando quieras para aprovechar el tiempo empezamos buenas tardes familia aquí estamos los mejores porque la mitad son amigos los otros son conocidos por lo tanto estamos los mejores claro a ver voy a hacer una introducción a este taller voy a tardar menos de 10 minutos me comprometo y si tardo más de 10 minutos tienes permiso para tirarme una botellera voy a explicar lo que es el caso de Iambiente el caso de Iambiente para quien no conozca es una web que nació hace un año en julio de 2013 está formado por un grupo de profesores independientes que cada uno trabajamos por cuenta ajena tenemos nuestros trabajos y una red de colaboradores este vídeo que estáis viendo es un vídeo que hicimos hace más de un año donde establecíamos lo que era la visión de lo que queríamos que fuera el portal el portal pretende ser una plataforma de colaboración de profesionales de expertos de ciudadanos donde expresen toda su visión sobre el tema de la sostenibilidad y las ciudades como hemos dicho pues bueno el tema de las smart cities apareció después de que apareció el portal y la verdad es que nos nos está yendo bastante bien el modelo de ambiente se basa principalmente en cuatro pilares primero son los contenidos luego conocimiento la comunicación y los colaboradores como podéis ver pues bueno algo de éxito tenemos en las redes sociales porque a día de hoy estamos en 36.400 seguidores en Twitter empezando con cero seguidores el 1 de julio de 2013 por tanto en menos de un año 36.400 personas le han dado el botón de seguirnos eso será que tenemos algo interesante que decir y esto es un mapa que saqué ayer del espectro de países que han visitado la web de ambiente en el último mes entonces veis que desde España México Colombia Argentina Perú Chile Estados Unidos Venezuela Ecuador Francia pero veis Australia África Rusia China bueno que veáis que al final es de todo el mundo la globalización llega a todas partes obviamente se basa en una red de colaboradores digamos altruistas que dan su conocimiento sin que se detenga ninguna retribución más que la propia por así decirlo representatividad social que le da la plataforma ¿vale? el conocimiento no hay nadie que cobre el ambiente ni hay denuncios es una plataforma que está financiada por una empresa privada ¿vale? como una medida de responsabilidad social que no quiere dar su nombre y sencillamente con estos colaboradores de calidad ambiental que a día de hoy son 52 empezamos con cero colaboradores y en el tema de ciudades e innovación social estamos en 35 colaboradores entonces la primera conclusión que os quiero decir es que además de esto con una serie de entrevistas que hemos conseguido como plataforma independiente gente muy diversa ya sean decisores políticos alcaldes exministros representantes de partidos políticos líderes sociales rectores expertos mundiales directores de agencias en diferentes países ve a conclusión que quiero sacar el contenido es el rey si os dedicas al tema de las plataformas sociales o la innovación o el desarrollo de las aplicaciones o sea si no hay contenido si no hay algo vivo dentro de la plataforma al final tendrá movirse por lo tanto también la segunda la segunda derivada cuanto más contenido hay más gente se acerca a la plataforma la segunda cosa que quiero remarcar son el tema de alianzas lo mismo como plataforma independiente y sin nada de inversión en publicidad intentamos acercarnos de manera directa pero muchas veces de manera más lo más increíble con mensajes directos de twitter a una serie de empresas que no son pequeñas tipo philips bva siemens y las dos últimas cosas alianzas que hemos tenido son con la red española de ciudades inteligentes que tenemos un convenio de colaboración y con el la feria referencia de más cities en el mundo que es la feria de barcelona donde estaremos presentes en noviembre con un stand y probablemente también con una ponencia además de las alianzas es importante poner una plataforma social salir a un mundo físico como estoy yo aquí o sea que se vea que no solo es una web y solo gente que está publicando cosas sino que se hacen cosas también en el mundo real que se tocan hemos hecho tres eventos y yo he participado en otro la semana pasada en París uno en Madrid en enero uno primero que hicimos en septiembre el año pasado en Alicante y otro que hicimos en Alicante a responsabilidad social hace un mes o algo así eso es importante que te vean me refiero también para el tema de las empresas que te vean que veas a este tipo de eventos que vean que es una persona que no solo es una tecnología vamos a lanzar en breve porque nos ha crecido tanto la parte de ciudades un apartado específico dedicado a smart cities o ciudades en general no hemos quitado ya lo que es el adjetivo de smart cities de smart entonces en este departado además de lo que es los colaboradores antiguos hemos llegado a alianzas con organismos más bien del ámbito europeo porque actualmente estamos muy centrados en el mundo español y latinoamericano y queremos crecer un poco en el ámbito anglosajón o en el ámbito europeo pues hay empresas inglesas francesas italianas una empresa de Malta que durante este año empezaron a publicar contenidos en el ambiente entonces la segunda enseñanza que quiero decir es que no debes ir solo o sea no por ser muy bueno ¿vale? te van a ir bien las cosas tienes que buscar alianzas y tienes que buscar acuerdos con otra serie de actores que estén dentro de tu propio sector la última la última enseñanza que quiero decir hoy va relacionada al final con el mundo social como veis aquí es un poco una gracia es una escala de países del mundo según población China, India y el tercer país del mundo es Facebook ¿vale? cuarto Tencent el quinto Whatsapp y en España hay 28,9 millones de usuarios de internet que se dice pronto se dice pronto la cantidad de usuarios según el estudio del IAB un panel que va haciendo todos los años de estos usuarios de internet de estos 28,9 millones de usuarios el 79% utilizan las redes sociales ¿vale? pues veamos que no solo se navega por internet y no solo eso vemos que dedican a Facebook casi unas 5 horas a la semana y en Twitter unas 3 horas y media ¿vale? que son bastante tiempo no solo por número de usuarios sino lo que es la duración que se utiliza en las redes sociales además en el último año lo que se ha producido y vosotros ahora mismo hay más de uno con el móvil en la mano es que se ha pasado en un mundo digamos de un ordenador sentado en un trabajo a un mundo móvil donde todo se trabaja en el móvil en una tableta o en un dispositivo fuera de lo que es el entorno de escritorio ¿no? entonces la tercera enseñanza que quiero decir es que hay que ser social hay que relacionarse hay que estar en las redes sociales ¿en cuál? cada uno puede decir en cuál debe estar y cuál debe ser central en su negocio en España si alguien me preguntase en qué red social debe estar sobre todo para un tipo de empresas yo os diría que Facebook ¿vale? porque es la que gana por goleada la que se conoce más y la que tiene más usuarios pero cada uno que utilice la red social que quiera y sobre todo que invierta tiempo en actualizar contenidos y en tenerla viva y por supuesto todo lo que hagamos que sea en móvil ¿vale? no diseñemos ahora plataformas en las cuales no sean adaptadas al contenido en que cuando vayas a consultar una página web en el móvil no se vaya a ver por lo tanto estos son los tres enseñanzas que quiero decir en el taller de hoy el contenido es el rey debemos tener en cuenta las alianzas y hay que ser sociales muchas gracias y ya cedo la palabra a las pymes no he detenido diez minutos perfecto Antonio Juan muchas gracias así me puedo enrollar yo un poquito más presentando bien no estábamos en el taller de sostenibilidad e innovación social y muchas de las cosas han servido ciertamente como estaba previsto por hoy ambiente para introducir el tema estamos empezando a ver la participación de los ciudadanos de las personas dentro de ese concepto amplio de sostenibilidad y de innovación social que qué menos que participen las personas en manifestar lo que quieren que llegue a las instituciones o a los gobiernos que deben de tomar las decisiones correspondientes precisamente para que se pueda tener en cuenta eso significa hacer participativo el proceso de generación de ideas o significa refinar las aportaciones o las sugerencias que pueden llegar por distintos caminos establecer mecanismos de colaboración bidireccionales que también son importantes pero sobre todo fomentar la participación ciudadana para que llegue a la gobernanza aquellas ideas o aquellas sugerencias que puedan ser aprovechadas para la mejora de la vida para esa innovación social que se entiende en la calidad de vida y en otras cosas pero sobre todo en la calidad de vida y que además eso pueda tener su repercusión tangible sobre la economía local sobre la economía de la ciudad sobre las potencialidades de la ciudad para eso contamos hoy con como introducía Antonio y Juan con tres pymes que nos van a comentar su idea sus potencialidades sobre este tema de sostenibilidad e innovación social en primer lugar tomará la palabra Miguel Peiró Alarcón que es arquitecto y urbanista lo cual también es conveniente señalarlo o resaltarlo precisamente porque no viene como otros ponentes que también tienen su derecho a opinar no vienen del mundo de las TIC o no vienen de lo más relacionado con lo que es el concepto smart sino con lo que es el concepto city por lo tanto estamos encantados Miguel de recibirte tiene amplia experiencia en el sector de la administración pública y de la empresa privada y me gustaría subrayar aunque supongo que lo va a hacer él en su intervención que fabrican sus propias apps como incubadoras de ideas para aplicar en futuros servicios a plataformas y dispositivos móviles que seguramente como ha significado Antonio y Juan nos serán muy útiles para hacer llegar todas esas sugerencias y esas ideas y hacer tangible o positivo y posible el concepto de smart city Miguel de Iwant que no sé si he dicho tu empresa Iwant bienvenido y cuando quieras por favor buenos días gracias al ayuntamiento de Elche y a la organización por invitarnos a este evento y bueno como han dicho soy arquitecto y bueno mi vida la comparto entre la administración local y la actividad privada hace tres años fundamos una empresa un poco dedicada a ofrecer servicios a la ciudad inteligente ¿no? bueno creo que ya la introducción ya está hecha y entonces os vamos a contar un poquito nuestra visión dentro de lo que la tecnología durante estos últimos años ha supuesto al urbanismo o a la escena urbana y lo que entendemos que puede la tecnología devolverle ¿no? en las últimas décadas los avances tecnológicos pues han mermado la relación en la escena urbana no sé los antiguos lavaderos donde nuestras abuelas iban y pasaban todas las mañanas y se ponían al día de la actividad del pueblo pues desapareció con la incorporación de la lavadora ¿no? algo que se se traslada a la escena más doméstica ¿no? entendemos entonces que la tecnología tiene que devolverle a la ciudad esa experiencia ¿no? o sea tenemos que volver con el hardware que nos puede proporcionar todas estas tecnologías que nos están contando dentro de la de la ciudad tenemos que recuperar el espacio público nosotros los arquitectos o los ingenieros cuando estamos planificando estamos siempre pensando en el agua en la iluminación en el viento en el soleamiento pero creo que tenemos que incorporar otros factores ¿no? como son las nuevas tecnologías el wifi el internet de las cosas entonces son elementos que tenemos que incorporar en nuestro diseño pero todo esto que estamos aquí hablando si no tenemos una legislación que esté al mismo nivel que lo que estamos hablando es difícil de instaurar ¿no? necesitamos un urbanismo que sea más ágil ¿no? unos modelos que habiliten esa acción inmediata casi del minuto ¿no? o sea una noticia pasa en la otra parte del mundo y aquí ya la estamos conociendo pues nuestra ciudad necesita esa adaptación que desgraciadamente hoy no nos lo permite toda la normativa que tenemos entonces volviendo a reiterar lo mismo la tecnología tiene que ayudarnos a activar el espacio público pero siempre todo dedicado a las personas que habitan pertenecen y participan de esa ciudad ¿no? las tecnologías los flujos de datos forman parte de todos los que la habitamos como los que nos gobiernan os presentamos tres tres acciones que hemos realizado a distintas escalas dentro de la ciudad que siempre están dirigidas a y por la ciudadanía inteligente con unos medios muy básicos muy low cost o sea no estamos a la última en tecnología y siempre detrás tiene que haber una estrategia de comunicación si todo esto no se cuenta bien no se le hace llegar a la gente pues suelen fracasar digamos que unos que fueron muy muy iniciales fue a escala de mobiliario urbano ¿no? fue incorporar los códigos QR que estamos ya todos hartos un poco de verlos incorporarlos a lo que son los monolitos de información de monumentos ¿qué ocurre? vinculamos esos códigos QR a unas bases de datos que informan en tiempo real con el móvil son unas guías o tanto visuales o auditivas que con el móvil puedes estar entendiendo te explican qué es ese monumento ¿no? eso es una manera también de revitalizar el turismo bueno aquí lo utilizamos para un pueblo de interior que es Viar que no sé si lo conocéis y si no os invito a que vayáis en una en una en una actuación efímera que hubo en un evento deportivo en la Nucía el año pasado también utilizamos el recurso low cost de de los códigos QR y los iconos de Google Maps desvirtualizados los fuimos dejando durante durante todo el evento y en distintos espacios ¿no? o sea algo fuera del contexto que siempre lo tenemos asimilado a ver en un en un ordenador o en un móvil los sacamos fuera de escala con un código QR y la gente interaccionaba con ellos o haciéndose fotos o accediendo a toda la información que había detrás de ellos subiendo de escala pues este es un proyecto que es para revitalizar una plaza un espacio público en una ciudad de la provincia la cual tiene muchos equipamientos públicos quiere posicionarse como como un destino turístico pero el problema que tiene es que están todos muy difuminados a lo largo de la geografía ¿qué ocurre? se pensó se diseñó un un contenedor tecnológico que se articule y va formando distintas configuraciones dentro de ese espacio que es la la plaza y es la que empieza a contar digamos que todos los monumentos y todos los recursos turísticos van mandando información tanto visual temperatura ocupación van enviándolo a ese punto de referencia digamos que sería como como si fuese la oficina de información turística pero ya sin folletos ya es un un contenedor que tú puede haber una feria y te lo llevas y en esa feria en Madrid a los visitantes en tiempos reales se está ofreciendo visiones ocupación y demás bueno esto es un poco detalles de cómo se diseñó el el módulo base que era transportable en un camión y bueno utilizando los contenedores que se nos han quedado de de las casetas de obra pues lo reciclábamos y luego este digamos que fue un proyecto muy bonito fuimos finalistas en un concurso que hubo en la ciudad de barcelona que le llamamos turista en yel 2.0 el plan estratégico de la ciudad de barcelona detectó que que el turismo iba creciendo iba creciendo iba creciendo pero que los recursos turísticos empezaban ya a masificarse esa masificación y esa estandarización de la oferta turística estaba provocando una destrucción en la experiencia del turista y algo peor que el ciudadano el que habita barcelona estaba empezando a perder su calidad su calidad de vida entonces lanzaron este concurso este reto y al cual nos presentamos con como os he dicho con la aplicación turist angel 2.0 que digamos que es una aplicación más una plataforma turística abierta que le denominamos digamos que era una plataforma que iba a ayudar al visitante a saber en tiempo real cual era la ocupación de todos los museos los servicios que había para llegar a ellos la disponibilidad de plazas de aparcamiento todo en tiempo real esto que hemos estado ya hablando del internet de las cosas luego a los a las empresas que están vinculadas a todos esos recursos turísticos en tiempo real sabían la gente que había perfiles se podía ir sabiendo también Big Data y entonces ir enviando información y publicidad como muy dirigida a ese a ese estrato de visitantes que había en ese momento y todo esto la administración también lo estaba y los operadores turísticos también lo estaban asimilando estaban viendo los flujos turísticos qué perfiles eran dónde iban y se podía detectar la incorporación de otra de otras nuevas focalizaciones de pues no sé a lo mejor algún guía turístico especialista en modernismo pues había creado una ruta que estaba teniendo mucho éxito y entonces la ciudad podría ir adaptándose a ofrecer servicios públicos o los negocios podrían ir abriéndose en torno a esas a esos flujos de gente bueno al final en resumen tenía un poquito de red social tenía un poquito de internet de las cosas y al final era un open data y bueno ha sido breve muchas gracias gracias Miguel no sólo ha sido breve sino que perfectamente con lo que estaba anunciado y creo que hemos empezado a ver eso que introducía yo de la conectividad entre las personas que deben de dar vida a la ciudad y para la que la ciudad existe por lo tanto la innovación social y la sostenibilidad en segundo lugar tenemos a don Andrés de España consultor senio en desarrollo de negocios a través de internet es licenciado en ingeniería superior informática ya no es arquitecto pero no se puede ser perfecto sino que está relacionado con las tics que decíamos y también muy interesante su participación porque lo podríamos definir como un hombre o una persona pragmática en la definición y creación de estrategias estrategias que luego tienen que poner en marcha empresas instituciones ayuntamientos y creo que su concurso también está muy bien diseñado por los organizadores aprovecho que está aquí don Pablo para resaltarle el acierto de contar también igual que con Miguel con Andrés de España que cuando quieras pues bueno soy Andrés de España llevo la marca en el nombre es lo que me suele pasar pero bueno yo os voy a contar un poco qué tipo de empresas somos un poco cómo aplicamos nosotros la tecnología las smart cities yo soy ingeniero informático creé una empresa bueno soy ingeniero informático y emprendedor compulsivo y básicamente creé una empresa que me permitía desarrollar proyectos conforme se me iban ocurriendo luego después de fracasar unas cuantas veces ya hacía proyectos que eran rentables hasta el límite de que soy muy pragmático entonces somos capaces de filtrar proyectos que son rentables o no son rentables en muy poco tiempo por la experiencia que tenemos hemos desarrollado alrededor de unos 400 proyectos que son muchos algunos son pequeñitos o sea no todos han sido largos pero eso nos da una visibilidad y nos da una visión de lo que en el futuro realmente se van a poder hacer para nosotros el internet de las cosas es curioso que lo llamen así el internet de las cosas porque para nosotros internet es la base de cualquier modelo de negocio que desarrollamos y potenciamos bueno 3Dits es una consultoría estratégica de negocios en internet es decir no somos simplemente una empresa que bueno de hecho no hacemos webs solamente hacemos negocios y eso es lo más curioso de que esté hoy aquí y es que la mayoría de las aplicaciones móviles que se hacen para Smart Cities no están basadas en negocio no están basadas en la rentabilidad pero nuestra empresa es básicamente para desarrollar negocios es decir nosotros hoy por ejemplo es un gran día porque son rebajas es decir tenemos alrededor de un 30% de nuestro modelo de negocio está basado en ventas en internet y en ventas de moda y calzado con lo cual tengo a toda mi empresa temblando porque no se caigan los servidores o que todo funcione manejamos alrededor de un volumen de negocio de 30 millones de euros en facturación a través de internet y somos muy conscientes de las posibilidades que tiene internet la movilidad las aplicaciones y las posibilidades que tienen los usuarios en España y en el resto de Europa de hacer cosas a través de internet bueno hacemos consultoría online porque trabajamos para bastantes fondos de capital riesgo evaluando ideas es decir ese pragmatismo que nos ha dado a la hora de poder filtrar cuáles son las variables que hacen que un negocio funcione a través de internet o una aplicación tenga posibilidades de poder desarrollarse en la sociedad nos ha llevado a que varios fondos de capital riesgo nos pasen sus planes de negocio para poder evaluarlos tecnológicamente y ver si realmente son viables técnicamente y si son viables con el sentido de la tecnología hacemos marketing online obviamente y como consecuencia de hacer todo eso pues también diseñamos webs diseñamos aplicaciones móviles programamos generamos contenidos web coincido con mi compañero en que el contenido es el rey y más ahora y hacemos relaciones públicas online cambiamos un poco el concepto que normalmente hay de eso somos un equipo somos personas somos personas esto es bastante curioso porque las empresas de tecnología al final se identifican normalmente con un CEO con una persona que aparece en los sitios y habla de tecnología y de innovación pero no parece que detrás no hay absolutamente nadie la realidad es que nosotros somos 25 personas desarrollando modelos de negocio en internet o sea hay negocio ahí y cada vez somos más o sea que sería un sitio donde invertir nosotros decimos que invertimos solamente las cosas que crecen pues internet crece así que es un sitio donde poder invertir Smart Cities crece con lo cual también deberíamos invertir en ese tipo de vinculaciones y los perfiles que nosotros tenemos como empresa pues sí somos mayoritariamente ingenieros hay ingenieros informáticos pero tenemos muchos perfiles pues desde periodistas sociólogos publicistas todo tipo de perfiles que realmente nos dotan de un valor comunicativo a la hora de desarrollar proyectos ¿cómo trabajamos normalmente? nosotros somos la típica empresa que la contratan cuando una startup tiene una idea de negocio y ha conseguido financiación es decir una startup tiene una super idea tiene un plan de negocio lo presenta a inversores y consigue financiación y al final busca una empresa que realmente lo pueda hacer viable o no lo pueda hacer viable nosotros somos ese tipo de empresa la mayoría de los proyectos que desarrollamos no tienen que ver con Smart Cities ni con lo social pero nos damos cuenta que la mayoría de los proyectos que pueden funcionar a nivel global son a través de ciudades y a través de social por eso normalmente ayudamos en el proceso de conceptualización de las ideas tenemos muchos emprendedores que contactan con nosotros porque hemos desarrollado varios proyectos de éxito incluso participamos en alguno ahora os diré exactamente como participamos pero hemos desarrollado bastantes proyectos que han tenido bastante éxito bastantes premios y entonces les ayudamos un poco a canalizar realmente la idea que tienen de proyecto a una idea que sea realmente viable diseñamos los proyectos los maquetamos los programamos y al final los convirtimos en una idea real trabajamos pues en la vida real trabajamos para marcas es decir nosotros tenemos nuestro modelo de negocio basado en las marcas tanto de moda como de alimentación no trabajamos hemos trabajado muy poco con la administración pública y eso debe ser porque yo antes de tener empresa trabajaba en la administración pública y entonces la tecnología tiene algo que la realidad nos aporta y eso lo han comentado anteriormente los ponentes y es que la tecnología va súper rápida y hay una cosa que los tecnólogos tenemos y es que nos cansamos mucho nos aburrimos de que nos pregunten cosas como antiguas entonces la administración pública tiene ese hándicap es un dinosaurio es un tanque que se mueve lentamente pero tiene mucha capacidad y mucha velocidad con lo cual las empresas tecnológicas puras que no son grandes corporaciones como puede ser Avertis o como puede ser Philips o Vodafone que tienen grandes contratos nos cuesta mucho la relación con la administración pública por ese movimiento es decir nosotros necesitamos actividad rapidez de movimiento facturar y entonces al final es algo que no nos conviene no nos conviene trabajar con la administración pública a no ser que cambien un poco las reglas del juego luego haré algunos comentarios de las cosas si tengo tiempo de las cosas que han comentado los perfiles de los ayuntamientos que me ha gustado mucho el perfil técnico de Logroño que ha dicho directamente que se tienen que replantear sus propios conceptos que el dinero esté en iluminación y en tráfico es curioso que no haya más dinero en innovación no haya más dinero en tecnología no haya más perfiles contratados de tecnólogos para poder gestionar ese Big Data o esa unión de bases de datos pero bueno os voy a comentar una cosa que al principio pues como empresa tecnológica y teniendo en cuenta que nos llegaban un montón de proyectos para desarrollar creamos una una especie de fondo existe una cosa que se llama los Business Angels de toda la vida nosotros hace ocho años pues ya ya los los oíamos los utilizamos pero bueno nosotros no teníamos dinero efectivo lo que teníamos realmente era capacidad de desarrollo tecnología y creamos una especie de fondo que se llama que es un BTA que es el Business Technological Angel ese fondo lo que hace básicamente es que filtramos ideas de negocio que tengan que ver con tecnología que tengan que ver al principio si que hacíamos todo tipo de proyectos que pudieran ser de rentabilidad o no rentabilidad y ahora a partir de hace tres años solamente hacemos proyectos sociales que tengan que ver con movilidad con geolocalización y con aporte de valor al ciudadano con lo cual pues al final nos hemos vinculado a la Smart Cities sin quererlo ni beberlo recibimos muchos proyectos porque al final hay muchas ideas muy buenas es decir está todo por desarrollar realmente lo que está por desarrollar no es en sí las ideas que las ideas nosotros decimos que hay son como champiñones la gente tiene una multitud de ideas lo importante no es tener ideas es ser capaz de desarrollarlas y al mismo tiempo hacerlas rentables eso sería lo maravilloso pero o sostenibles vamos a llamarles sostenibles en el Smart Cities ¿vale? entonces nos dimos cuenta que creando proyectos tecnológicos vinculados con lo social con lo móvil que tuvieran base tecnológica que se pudieran reproducir que fueran internacionales que generaran un valor añadido a los ciudadanos y generaran geolocalización y vamos a poder crear aplicaciones sociales que tuvieran que ver con nuestros modelos de responsabilidad social corporativa y que pudieran hacer avanzar a la tecnología con una pequeña relación con la administración pública es decir no depender de la administración pública para hacer nuestras propias aplicaciones sino depender de los emprendedores que fueran tecnológicos y lo pudieran hacer actualmente pues estamos desarrollando desde desde plataformas para conseguir empleo rápidamente hasta plataformas para para hacer audioguías para sordos a nivel internacional autogestionables también todo todo se genera a través de lo social y bueno en definitiva simplemente bueno lo han expuesto anteriormente pero bueno hay un caso muy porque es que hemos ganado muchas cosas y es bastante conocido en el que ha habido mucha lucha con la administración pública realmente y es el caso de Disable Part Disable Part es nuestro segundo BTA ¿vale? es un proyecto que entró por la puerta con unos emprendedores estudiantes uno de ellos discapacitos que nos contó su problema directamente y vimos que era un gran proyecto en el cual porque solemos hacer cosas que nos guste hablar de ello es decir solemos hacer proyectos tipo BTA que nos guste que nos apasione hablar de ello y que nos funcione Disable Part cumplía todos los ingredientes obviamente no vino ni siquiera con esa conceptualización ellos vinieron hace cuatro años con queremos poner sensores en los parkings de discapacitados o sea con con lo que es más complicado o sea lo más complicado es conseguir que una ciudad sensorice absolutamente todas las plazas de parking que existen y luego tú conectarlo con una base tecnológica ¿no? entonces hicimos un razonamiento con ellos de que era lo ideal es decir actualmente los discapacitados no saben donde hay plazas de discapacitados más que las que le rodean a su casa es decir pero no saben ninguna o sea saben dos entonces lo hicimos en fases empezamos a hacer fases de primero vamos a tener todas las plazas que la gente conozca eso porque eso ya es la ventaja es decir la ventaja es conocer que hay unas plazas en Madrid en Valencia en Sevilla eso ya es ventaja no es negocio pero es ventaja creamos un modelo de patrocinio para que las plazas se pudieran patrocinar y que fuera sostenible el propio modelo y empezamos a luchar con la administración pública para conseguir plazas de parking y ver como las tenían ellos relatadas realmente fue una turné que al principio nos enfrentábamos ayuntamiento por ayuntamiento para intentar conseguirlo pero al final decidimos ir a través de la comunicación nos presentamos a todos los premios que había de proyectos de sostenibilidad social y de smart cities y afortunadamente pues a ver si de 14 habremos ganado 12 o sea se nos ha oído de hecho el último premio que recibimos que ha comentado antes May muy amablemente pues estaban delante todas las smart cities y votaron el proyecto aunque parezca mentira hay smart cities que no votaron que no nos han dado las plazas de parking entonces es es curioso porque es una lucha pero yo lo que os aconsejo es que si desarrolláis proyectos de este tipo porque la tecnología es posible todo es posible es decir en cuanto realmente ellos hagan esos desarrollos de integración de bases de datos de inversiones bastante altas el resto de cosas saldrán ¿vale? entonces yo os emplazo a que sigáis pensando en ideas sigáis desarrollando proyectos porque la realidad es que el darle utilidad a los proyectos es lo que va a hacer realmente que las ciudades se reproduzcan y no desesperar demasiado ¿vale? pues nada muchas gracias gracias Andrés ahora entiendo por qué me preguntaba lo de si trabajaba con la administración pública bien y nuestro tercer ponente es don Pedro Álvarez de Other Side Mirror formado en química y licenciado en marketing y dirección de empresas se ha especializado también en el ámbito de las telecomunicaciones la informática e internet es profesor también de universidades y me gustaría destacar que actualmente desempeña el cargo de director de I más D precisamente de Other Side Mirror bienvenido también Pedro y cuando quieras bien lo he dicho pero luego tendremos al final de la intervención de Pedro la posibilidad de coloquiar con los tres ponentes o mejor dicho con los cuatro ponentes también está Antonio Juan y durante un tiempo breve que ya que tenemos a Pablo Sánchez aquí nos dirá hasta cuándo cuando acabe ya cuando acabe ya claro nos digo durante cuánto tiempo a ver yo en principio bueno agradecer sobre todo el poder presentaros este proyecto que es un proyecto social nosotros nosotros somos un proyecto enfocado en el entorno de las de las smart city este proyecto nace en una ciudad digital bueno en una vila digital de dos mil habitantes hace ahora más de siete años que empezamos en este proyecto esta es una ciudad muy pequeñita que está cerca de Tarragona digo perdón cerca de Manresa y tuvo la particularidad de que el alcalde era a la vez el presidente de la politécnica y hace pues aproximadamente unos 16 años que los profesores ya nos íbamos de Cataluña ya nos íbamos a ese pueblo los fines de semana porque era el sitio donde nos podíamos conectar a internet etcétera etcétera lo que ahora es un locutorio normal entonces aquello era una gran ventaja voy a intentar ser breve aunque yo venía para explicaros una historia no un proyecto y venía para 20 minutos pero voy a intentar cerrar en los 10 y os explicaré una aventura que me sucedió hace muy poquito en la Smart City de Tarragona haciendo una presentación similar a esta que tuve la ventaja de que delante mía porque yo tengo que explicaros dos historias una historia es la problemática y la solución que estamos implementando y la verdad es que la problemática no me gusta explicarla en este caso fue fantástico porque la explicó un doctor que había delante mía y empezó a hablar de la problemática que tenemos con el sedentarismo y con el problema de demografía que es el mayor problema que tenemos como bien sabéis ahora en el horizón 2020 nos comentan constantemente y nos hablan de que ahora la demografía por fin en la otra parte del séptimo acuerdo marco nos decían que el problema de Europa era que en el 2050 todos seríamos pues mayores todos seríamos viejos ahora nos dicen que la oportunidad que tenemos es que si lo solucionamos estaremos por delante del resto del mundo es decir que habremos hecho una solución porque al final van a envejecer todos y las situaciones serán las mismas entonces a mí me gustaría dejaros a lo mejor algún mensaje nada más digamos que en este momento es mejor dejaros un mensaje que muchos mensajes y luego os explicaré el proyecto de una forma breve y sencilla para que lo veáis en funcionamiento cuando hablamos de eficiencia o hablamos de sostenibilidad a mí me gustaría remontarme a 300.000 años atrás cuando desarrollamos una cosa que se llamaba el gen ahorrador nuestro cuerpo era un cuerpo de cazadores nos dedicábamos a cazar nuestro cuerpo ingería mucha cantidad de comida en muy poco tiempo y luego pasábamos mucho hambre y caminábamos durante mucho tiempo para encontrar otras zonas de caza eso que nuestra plasticidad cerebral actualizamos muy rápido y es como aquel grupo de monjes que atravesaba un río nadando y cuando llegaban al otro lado se convertían en obispos y uno de ellos se quedó en el agua y se estaba ahogando y uno de los obispos de sus compañeros dijo oye pero déjalo si es solo un monje actualizamos muy rápido somos muy rápido nuestra plasticidad cerebral y gracias a la tecnología y a esta evolución hemos hablado aquí de algunos ayuntamientos que nos han dejado muy claro el formato de las murallas el formato ciudad porque se creó para darnos una seguridad para quedarnos ahí pero creamos evidentemente el sedentarismo creamos personas que no se movían y el cuerpo humano si no se mueve se pudre es así de simple el cuerpo humano necesita una movilidad es decir actualmente estamos hablando de una epidemia no es una epidemia vírica evidentemente no es una peste que evidentemente tengamos que hacer una acción rápida y hablamos de estos conceptos en una línea en la que nosotros comentamos que el mayor hallazgo que se ha hecho para la edad para conseguir actualmente tener esa longevidad que ya tenemos fue hace muchos años un señor que se le ocurrió hacer aquello de las cloacas máximas eso fue un señor un emperador romano y a partir de ahí los niños dejaron de morir y la esperanza de vida creció entonces esta línea del proyecto que nosotros planteamos es un proyecto que decimos que cuando la gente tiene que ir a la primaria ya hemos perdido ya no hemos conseguido mantener la salud y hemos centrado toda la salud en un concepto que se llama la enfermedad todos los hospitales todo lo que hoy conocemos como salud realmente están enfocados en curar la enfermedad entonces el proyecto activa que nace de un proyecto inicial que ganó ahora os lo iré enseñando bueno aquí comentamos rápido la parte de horizontalidad todo esto que le llamamos ahora los sistemas operativos de las ciudades y los diferentes servicios verticales que consideramos que son las patas fundamentales de una ciudad ante todo vuelvo a repetir lo del gen ahorro y no es del del banco naranja sino que realmente es algo que tenemos todo muy marcado dentro y que tenemos que mantener esta idea me voy a acercar un momento a la transparencia no sé si puedes sí vale ya se lo explico ay perdón funciona bien no tengo esta voz que no hay problema si no funciona bueno aquí fijaros el proyecto se va a hacer lo siguiente y nosotros tenemos unas personas que van a un médico de cabecera que el médico de cabecera hace un fundia no lo manda al centro activa este centro lo tenemos físicamente montado el año pasado en la feria numérica que es la feria más grande a nivel mundial entonces cuando llega a ese centro nosotros hacemos una serie de pruebas y tenemos ya el primer dato la edad corporal todos tenéis un DNI que aparece la edad que tenéis pero realmente queda corporal en esa edad corporal generamos las bases de lo que serían los datos necesarios para luego un señor arquitecto o un señor que fabrica un dispositivo pueda crear formatos relacionados como tenemos a las personas dentro de la ciudad entonces ahí estamos a ver la capacidad de flexibilidad en cuántas personas en una ciudad se aprovechan bien los cordones por ejemplo cuántas personas suben bien una escalera cuántas personas recorren 5 kilómetros sin cansarse por ejemplo para luego hacer un proyecto donde hagamos un app para desarrollar algo relacionado con el desalojo de una ciudad porque hay un incendio o algo así tener todos esos datos nos puede ayudar muchísimo a esa información pero sobre todo tener la edad corporal de esa base cuando tenemos esa información viene a nuestro servidor el médico mira y analiza cuál es esa persona qué situación tiene y lo que hace es recetarle una serie de actividades esa receta previamente profesional de la actividad física la medicina ha creado el fármaco y ha creado el producto curiosamente lo que comentaba del señor desde que planteaba el proyecto en Tarragona hablaba al final de eso del fármaco de la receta de la actividad física nosotros el señor receta la actividad física entonces en ese momento sensorizamos a la persona esa persona lleva una pulsera para localizar siempre donde se encuentra donde está en el centro y le ponemos un aparato que medimos las pulsaciones la inclinación la aceleración la acción pulmonar la temperatura una serie de datos que nuestro dispositivo creado por nosotros va mandando al sistema constantemente entonces hay los tipos de actividades tonificación la parocalía y la flexibilidad y todo esto va acoplado a una app a una aplicación que tenemos en nuestro propio dispositivo móvil donde tenemos toda la información constante de en qué sitio nos encontramos esos espacios todos están generados con tecnologías de realidad virtual para generar una motivación cuando tú te pones en la sala por ejemplo de cardio es una sala donde hay una aventura y hay una aventura y tú vives esto que ahora se le llama gamificación lo llamamos realidad virtual videojuegos ahora hay que llamarle gamificación entonces ahí está este proyecto nace en el formato de la gamificación realmente yo vengo del mundo de la realidad virtual hace 30 años que me dedico a esto antes le llamábamos simuladores luego le hemos llamado otros nombres bueno esta frase es una frase que a nosotros nos evoca el concepto fundamental de nuestra razón de ser y es la verdadera revolución del sistema sanitario aquí está la mayor responsabilidad del individuo de su propia salud y tenemos que crear herramientas entonces son las herramientas yendo muy rápido ganamos los creatics en el 2006 el mejor proyecto en Cataluña a nivel de de mezclar el tema del deporte con la actividad hemos en proyectos hemos levantado más de 5 millones de euros para desarrollar actualmente el proyecto estudio de la edad corporal estas son las rutinas de entrenamiento el concepto de internet de las cosas donde nosotros sensorizamos la verdad la verdad es que fue precisamente Jesús Cañada que es el director de a nivel nacional del concepto de la internet de las cosas del ministerio de industria fue el que nos puso los nombres nosotros utilizamos tecnologías y necesitamos saber dónde estaba una persona le poníamos una trazabilidad en los dispositivos lo sensorizamos y él fue el que empezó a decirnos pues esto es la internet de las cosas la internet de inversiva la internet de los servicios nosotros dijimos que oye pues que muy bien no sabíamos lo que habíamos hecho sistemas de motivación control este es nuestro circuito de tonificación y aquí bueno vemos los diferentes dispositivos que hemos generado porque este es el concepto real de internet de las cosas el concepto real es que ya está todo mezclado esto tiene su propia IP cuando tú te pones en ella y pones tu tu iPad encima reconoce que te has sentado encima coges los datos y controlas absolutamente la máquina con tu iPad directamente es decir esta máquina igual son máquinas que están totalmente sensorizadas y estamos enlazados con toda la parte de interoperabilidad del HL7 que son los sistemas sanitarios o los sistemas de salud con todo el concepto de Big Data publicas tus logros en la red social directamente pues hoy he ido y he hecho una actividad o he conseguido rebajar este peso o he conseguido esta continuidad y toda tu familia puede participar directamente en el proyecto desde el hogar desde la trazabilidad todos los públicos seguimiento periódico y este es nuestro futuro cerrar este círculo en la actividad física ya lo hemos conseguido ahora estamos trabajando con varios proyectos de nutrición hemos creado un restaurante inteligente en uno de los proyectos estamos trabajando en él el tema de la gestión del descanso y por descontado la gestión del estrés este consideramos que son los retos principales que desde las Smart Cities tenemos que conseguir y ahora que bueno hacéis una foto del BIDI y seguís viendo el proyecto muchas gracias gracias aplausos